Hola planetoides, soy Aníbal y yo soy Semana Ginebra y esto es Planeta Aníbal y hoy vamos a hacer un reto que nos hemos inventado y se llama el reto del dormitorio ¿en qué consiste el reto? el reto consiste en que tú tienes que adivinar mi dormitorio ideal y yo tengo que adivinar tu dormitorio ideal o sea, que tú me haces el dormitorio y yo te hago el dormitorio más o menos y después como que nos lo tenemos que corregir con las cosas que nos gustan o sea que es en plan esta me gusta, esta no afuera, afuera, esto para ir los muebles los buscaremos en cilecspain.com que tiene dormitorios temáticos para niños nenes vamos a buscarlo no, 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 no mira como mola esta camacoche con nido cup es como una litera solo que más bajita a ver pero la que más mola es esta la cama barco pirata canapé trío tan 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 a la litera champion racer tan 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 ¿a dónde quieres ir? a la cama canapé fútbol canapé fútbol, vale pues hacemos esto y bajamos así escritorios guau guau que chiqui quiere decir oh que guay te imaginas que te va a comer los dedes pues estaría muy bien así pero mi mesa me ha comido los deberes tu mesa si, tu mesa si, mi mesa guau tiene luces pero no pases todavía tiene luces de los ojos y los dientes escritorio princes atención no, no, no un escritorio de toda la vida tiene tele ¿Prinse? tiene tele tiene no, no tiene tele vamos a pasar a ver así vamos a irnos a sillas wow wow como mola tu esta mola esta mola super mola wow silla romántica mesitas de noche jeje ahora como mola tío mía esto si que mola petróleo petróleo vale yo quiero esto estantes coches 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 y eh ay que molada mira mira vamos a irnos a ah accesorios que tal si damos uno a laza con este es de pedredones black parrach alfombras hola que volante tío parece que lo han atropellado uuuh bueno vamos igualmente a los visillos vale los visillos quiero decir accesorios quiero decir visillos visillos en natural calamares calamares vale os dejamos el reto para vosotros planetoides pero tenéis que viajar una habitación para mí y una habitación para mi hermana una habitación para aníbal y una habitación para ginebra y si queréis una habitación normal solo que queréis cambiar o la cama o algunos muebles podéis poner la habitación por ejemplo la habitación princesa con la cama pirata aunque no conjuntaría muy bien pero bueno podéis elegir los que creáis que nos pueden valer escribirnoslo por los comentarios y luego haremos el reto entre nosotros esta vez claro hasta el 30 de diciembre de 2016 y recordad estad muy atentos en navidad que habrá especiales de navidad muchas cosas os esperan en el planeta por navidad por navidad y habrá una sorpresa cuando consigamos 10.000 suscriptores pero espera que quiero decir una cosa que me he olvidado ah y y si llegamos si pasamos de 500 likes subimos un vídeo de claro ir venga que sí que sólo quiere mucha gente sí 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 y esta es una gran sorpresa que va a pasar ahora si pasamos de 500 likes vamos a subir mi hermanita y yo class royal en el canal espero que sea la serie apoyada y que consigáis 500 likes sólo espero eso y planetoides suscribíos y seremos amigos bye bye dale a like sólo tenemos que llegar a 500 venga por favor adiós adiós no chan 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 ¿cómo? L O L X D X X X X X X Gracias.